Atención a toda mi gente linda de New Jersey, el sábado 15 de febrero vamos a estar en concierto en The Boulevard, ok? El chulo en The Boulevard, junto al gran humorista Antolin el Pichón en Guajiro de Manaca y la compañía Jersey Promotion, los que te traen los mejores y más duros espectáculos en New Jersey, así que ya tú sabes, no te lo puedes perder, el sábado 15 de febrero en The Boulevard, el chulo y Antolin el Guajiro de Manaca, los quiero mucho, bendiciones, y ustedes saben que estoy loco porque lleguen que sea febrero, que vamos a calentar de verdad, el chulo, Mr. President. Bueno, 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 como de costumbre, aquí estamos una vez más, pampaneando real, y voy al grano directamente, te habla Keith Brown, uno de los pioneros del reggaetón cubano, óyeme, voy rápido para el grano, el choco, al parecer, amaneció con el repartero subido y le dio por calentar, y ya ha tirado un clase de post que cuando tú lo leas o lo escuches por mi voz, te vas a dar cuenta para quién es, escucha esto y dime qué bola. Bueno, estas son las palabras de Choco. El reparto Morfa es internacional mucho antes de que tú y muchos que lo cantan hoy lo cantaran. China, Japón, Australia, Inglaterra, España, Egipto, Costa Rica, Chile, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, Chile, toda Europa y Latinoamérica, casi el mundo entero, bailó este mega hit, el guachineo, ¿no? Si el CEO en el festival de Viña lo cantó, y a también me hicimos una, también le descargó. Yo si no me pongo galardones que no me he ganado aún, para todo hay tiempo, solo hay que seguir trabajando, la fama nunca dejo que se me vaya la cabeza. No se puede internacionalizar algo que haya desinternacional. Además, sin tener un tema que llegue a los 10 millones de views, respeten los rangos, hijos míos. Van bien, pero les falta un team. No obstante a eso, ustedes me copian a mí. Yo no lo copio, ustedes, ¿me oyeron? El reparto es mío. Fueron las palabras de chocolate. Y bueno, demás está decir, ¿para quién es? Todo el mundo sabe para quién son estas palabras principalmente. Ahora hablamos de eso. Para el chulo. Uy. Bueno, demás está decir que en estos momentos, la realidad que vive el chulo, ¿con quién es? Con el chulo. Este mensaje es directo al chulo, que es que puede estar, como es que dice, poniendo el reparto en aguas internacionales, pero el chocolate asegura que hace tiempo lo está. Y creo que le apoyo esa tesis, porque realmente el guachineo se fue mundial. Se fue para una pila de países, yo vi rusa, yo vi rusa bailando guachineo. Eso se fue para una pila de países. Yo vi a la gente del mundo de Univision, la gente pasillito, con el guachineo. El guachineo, con la gran producción de DJ Judy, duro entre los duros, se fue de rosca. Y el verdad que fue viernes, o sea, que el reparto sí, el verdad que ha tenido ya sonido internacional de hace rato. Pero bueno, igualmente, chocolate tiene que aceptar los aportes de los demás ponentes. Y el chulo es una persona que, independientemente de todas las personas que duelen de su creibilidad o no, está aportando al género del reparto bastante. Y como aquel que dice, también es pionero de él mismo, porque él empezó a ir atrás con toda esa gente, con el único, con el choco, con todo el mundo. Así que está metido en la pan, parece real. Así que no se preocupe, chocolate, el reparto tú lo creaste, pero otro exponente puede también aportar, porque imagínate tú, el mundo es el mundo para eso. A lo mejor, imagínate cualquiera, mete un patacazo y lo pone en otro nivel, o lo canta en los Grammy. Porque realmente tú lo creaste, pero por el éxito que ha tenido, lo están cantando mucha gente. Hasta el Micha ya lo está cantando ya, así que imagínate tú. Y sabemos el alcance que tiene el Micha. Bueno, el hecho es que chocolate se preocupa por el chulo. El chulo, que por cierto, ha lanzado un clase de tema que es como una historia de amor que está en su canal de YouTube, ya va exactamente por... Va subiendo bien, te lo recomiendo, es un tema que está demasiado fuerte. Es el último que sacó, tú vas allí y lo ves. Es como una historia ahí de amor que está demasiado fuerte. Historia verídica de amor de los cubanos que quedaron aquí y se arreglaron como un yaqui. Así que bueno, te manda decirte que todo está bien y que chulo también dile a sus posts. Lo que pasa es que no quiero calentar y no voy a leer ningún post de chulo. Ya te leí el post de chocolate. Y bueno, que te quiero decir que chocolate también recibe buenas noticias. Porque nada más y nada menos que él y Concepción, el recién enemigo de Otahora, felicita en un golpe maestro de ponerse al lado de chocolate ya que está peleado con Otahora. Me imagino yo, felicita simplemente a chocolate por su labor caritativa. Y miren cómo lo saluda. Bueno, Eris Concepción, quien fuera detractor de chocolate en su momento, al menos de la música de él, esta vez se le manda un emotivo mensaje producto de la labor caritativa que ha tenido chocolate con los proyectos que él mismo emprende. Hoy tengo que decir, haciendo honor a la verdad, que chocolate en sí ha sido de las personas que más han colaborado con las donaciones a la edificada en Cuba. Y resalto la confianza que tuvo en depositar 2.000 dólares en mi mano con los ojos cerrados. Yo he sido detractor de su música y de su impronta mediática, pero fuera muy mezquino si no reconociera que ha sido muy generoso en esta causa. Extiendo a él mi abrazo de hermano y de cubano. Gracias, chocolate. Julio Similor, Joffrey Rodríguez, Ciro Cuartel y Jorge Férez de Caz. Bueno, El Choco sigue ahonando éxitos, esta vez en Aladores Caritativa. Felicidades, Choco, que realmente eso es bueno y da muestras de un buen corazón. Activa un lugar deportivo. Felicidades también a Eric. ¡Wow! ¡Qué bien, Choco, me parece muy bien! Choco, que por cierto, va a estar en estos días. No, va a estar, no, estuvo ayer, estuvo ayer, bueno, esa gente canta en Amarúa. Estuvo hoy en un Choco invitado por Aikon que quedó, me imagino, bastante bien porque el Choco está en otras aguas, está en aguas internacionales con su bajanda y toda su cosa. Así que está luchando fuerte y esperemos que todo salga bien. ¡Ah! Otra cosa. Chocolate, en vez de preocuparse por el chulo, debería preocuparse más bien por J. Kiles. Y sacó este ritmo que mira cómo suena. ¡Ya! Tengo una nota, pero frente oye el humo, le pasé de boca a boca. Y eso que dijo conmigo, no iba a estar ni loca. Le pone la música y con el booty me toca. Esta noche le toca. ¡Uf! ¿Eso es reparto? Eso es reparto, pero con timbre estandarizado para otros oídos. Él luego le decía siempre, el reparto se puede pegar, pero con otros timbres, otros colores musicales, otras mecánicas. Y ahí está, ya empezó un buricua de los más inteligentes a hacer reparto, al menos incluir una base repartera en su tema. Si esto le da por pegarse o le gusta a la gente, ya verá cómo el buricua le cambia el nombre, comenzaron con el son, le pusieron salsa y lo comercializaron. Así mi buricua va a pasar, le cambia el nombre y dicen que lo inventaron ellos. Hay que tener cuidado con eso, ojo con eso, porque realmente esto puede estar pasando. Así que Choco, en vez de fajarte con tus conterráneos, te atento a lo que está pasando fuera de las aguas cubanas para que te des cuenta que a tu ritmo está caminando en otras líneas, en otros lados. Así que póngase para la cosa y deja Chulo tranquilo, que Chulo es cubano igual que tú. Mira lo que están haciendo los buricua. Y si puede ponerte en ese tema, cuérese, porque realmente usted es creador de esa onda. Y veo que ya hay matices, hay colores, hay cosas, hay un pampaneo real que están ya usando el toque de los respaldos con otra caja, otro bombo, pero por ahí viene. Así que si esto le da por pegarse, obviamente le cambian el nombre y dicen que lo inventaron ellos. Porque son los que tienen la plata. Y el nivel de posición con una plataforma basta demasiado fuerte. Y nada más y nada menos con Sesh, que es el artista pegado en este momento. Jekiles y Sesh. Jekiles escribiendo y Sesh, ya lo sabe, cantando a tome de él durísimo. Así que ojo con eso, porque el reparto se puede estar ya yendo de las manos de los cubanos si este temita le da por pegarse con la partecita que usaron ellos. Así que ojo con eso, hay que estar activo como carro deportivo y vamos allá. Vamos a dejar de afajarnos de cubano y poniéndome a las cosas que este año tiene que ser exitoso para la música urbana cubana. Pero bueno, ya que estamos hablando de aguas internacionales, quiero hablar de gente y zona. Gente y zona, tú sabes, odiados por uno, queridos por otro, simplemente ahora está nominado a los premios Big Bull. Sí, está de finalista en los premios Big Bull. Está de finalista en los premios Big Bull en una categoría donde realmente creo que gente y zona tiene grandes posibilidades de ganar. No hay nada más y nada menos en la categoría tropical de dúo o grupo. Allí él tiene muchas, pero que muchas posibilidades. Aunque independientemente de eso, el año pasado perdió y estaba con grupos fantasmas, pero no sé por qué no se lo dio. Bueno, eso es por venta. En el 2019, gente y zona, tú nominado en esta categoría junto a Aventura, grupo de Romeo Santos, la sonora Dinamita, grupo colombiano de lo más duro que hay y Buena Vista, Social Club. Esta vez se lo llevó Romeo Santos, pero con Aventura, pero que esa gente no saca el disco desde el 2009. Dependientemente de que se reunieron para sacar una canción con Romeo en el 2019, el disco que tienen compitiendo ellos es de 2009 por lo menos, a no ser que sea un compilatorio y sin embargo vendieron más discos que de zona en esta categoría y por cierto, ganaron. Pero bueno, este año estamos nominados otra vez en esta categoría, nada más y nada menos que con Aventura, La Sonora, Dinamita y Monchi y Alessandra. Monchi y Alessandra, a pesar de que ha sacado compilatorio intentando tener una vigencia en lo que es La Pámpara, desde el 2003 no sacan un disco. Porque sacaron un compilatorio en el 2006, o sea que hace 14 años que esa gente está muerto de padre y madre y sin embargo está nominado en esta categoría. Está nominado también Aventura, que sabemos que nos saca discos desde hace años. Y está también La Sonora, Dinamita, que el último disco que sacó fue en el 2016. Y el disco de Gente de Zona es del 2019. Yo espero que este año sí nos den el premio, aunque bueno, todavía hay que esperar porque si Gente de Zona realmente tuviera el apoyo de los cubanos que tienen internet acá en Estados Unidos, creo que les sería mucho más fácil ganar esta categoría y llevar ese premio a su casa. Gente de Zona está convirtiendo en esta categoría con grupos que están prácticamente descontinuados a nivel discográfico, porque siguen haciendo conciertos y llenan donde quieran. Pero a nivel discográfico, son gente que no sacan discos desde hace 13 años, 4 años. O sea que esta categoría está fácil para ganar, pero a la vez veo como una crisis en la música tropical, porque mira cómo está la cosa, ¿entiendes? Pero bueno, igual confiamos en Gente de Zona y alguien me dé el malo sabroso, como es, como va. Y bueno, ahí están, ahí están nominados, ojalá ganen. Toda la suerte del mundo para la gente de Zona. Estamos a ti, vamos a agarrar por ti. Y recuerda que Chulo va a estar aquí el día 15 de febrero poniéndola buenísima. Eso va a ser un concepto único. Si puedo, se lo transmito por aquí, por el canal, para que lo vean en vivo. Será un regalo mío para ti el sábado 15 de febrero. Para que celebre un beso mío el día del amor. Un abrazo. Se requiere. Bye.